Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video BJuan93YT Gerardo Cristóbal Flores Neme Zábalos El Sr. X y la Sra. Y Hugo Pincheira A Red Punisher Smile Maniatic Jimmy Poma Tatiana J Carlos González Najika Elu Y Cristian Javier Así también como a Fernando Quiroz por ser el donador top de estas últimas semanas Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy además de tu comentario y tu like ya que la desmonetización nos afecta un poquito más que otros canales recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos Espero que disfruten el siguiente video Dios, escucha esto Parece una maldita cámara de tortura allá afuera Algo sube por las escaleras, creo ¿Eres tú, Batsy? ¿Estás tan cerca? ¿Por qué te detienes ahora? Sabes el camino Dios, esos gritos El mundo se acabó El mundo se acabó Y yo no he estado pensando en otra cosa más que en ti todo este tiempo De donde sea que vengas ya deberías estar aquí, Matthew De donde sea que vengas te necesito Pero ahora Estás en camino No soy cobarde, Matthew Lo sabes, pero Mierda No puedo seguir aquí Lo siento Lo siento, es tan real Lo siento Oh Dios Esto es demasiado para mi mente Demasiado para manejar Maldición, Matthew ¿Por qué llegaste? Lo sabía sin saber ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es como ¿Como recuperarse? ¿Eso es todo? ¿Vienes a recobrar lo perdido? ¿Toda la mierda a la que renunciaste por mí? Sergei Lo he decidido Y estas noticias Estas nuevas Que me telefoneas Creo que Papa Sergei Adivina Esa decisión Sé que no quieres decirme Cara a cara Nos estás dejando Intenta salirte Después de todo Lo que hemos hecho por ti Así es, Papa Es por amor No, 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 Matías Hablas palabras que no conoces No es por amor No es eso No es amor por esa policía Querido Cuando me dijiste más tarde A dónde habías ido Y lo que habías hecho Dijiste que al final Era casi aburrido Dijiste que ese hombre Este maldito gángster Solo suspiró profundo Que hizo pucheros Como un niño Te dijo que estabas marcado Te llamó un ¿Cómo era? ¿Hombre muerto? Adiós, Sergei Te mueves de nuevo ¿Qué diablos haces allá abajo? Vienes por mí, ¿verdad? Siempre fue Siempre será ¿Recuerdas la última vez, Mati? ¿La última vez que me viste? Estabas radiante como un niño Estabas tan ufanado Tan animado y nervioso Nunca te había visto así Estoy fuera Estamos fuera Debemos irnos Tengo Tengo dinero Pero necesitamos irnos De acuerdo Lejos de aquí Hablaste de playas Un nuevo inicio Hablaste de solo nosotros dos De lujos De vivir Y de amor Dijiste amar es vivir Todo eso que entendía Solo porque estaba enamorada Dijiste Tolstoy Cuando me miraste Directo a los ojos ¿Lista para irte? Mati ¿Cómo puedo siquiera Describir lo que pensaba? Es Es como una Una si fueran de cristal ¿Sabes? Toda la emoción Y la pasión Todos los errores Todo se derrumbó Simplemente se quemó Como si se deshollara En ese preciso momento Te dije que no podía Tú No puedes Lo lamento No puedes Lo siento En serio ¿Por qué dices Que no puedes? ¿Qué quieres decir Con que no pu- No podemos hablar aquí Ven No Alto Está bien Rápido Dentro Aquí es privado Te dije Te lo dije Trata de entender Esto fue un sueño Mati Míranos Somos tan diferentes Lo sabes Lo sabes muy bien Esto no debió durar Pero no viste A través de toda esa mierda Viste a través de mí Como una Maldita ventana ¿No? ¿Cuál es la verdadera razón? La verdadera Van a ir Sobre survey ¿Quieren que dirija La operación? Esto es grande Te dije Mi carrera Esto podría Carajo Ni siquiera Sabía Qué decir Solo te quedaste Viendo Si Lo supiste Eras bastante Inteligente Lo supiste En ese momento Supiste Que te había Usado Todo lo que Me dijiste Las confesiones Los secretos El localizador Siguiéndote Siguiéndote Hasta tu jefe Te habías dado cuenta Cuánto te había Traicionado ¿Sabes? Me pregunto Qué tanto Recuerdas Mati Con una Una cruz En tu cara Y todo ese odio ¿Recordarías El despecho? ¿O ahora Es todo distinto? ¿Eres finalmente El monstruo Que siempre Busqué En tu maldito Archivo? ¿Llegarás A perdonarme Mati? No Claro que no Es muy tarde Para eso Igual Tendrías Que pedir Perdón Por lo que Me hiciste Me usaste Me usaste ¿Por qué Mati? ¿Por qué Siempre Destruimos Las cosas Que amamos? Una vez Me dijiste Una de las primeras Condiciones Para la felicidad Es que el vínculo Entre el hombre Y la naturaleza Nunca se rompa Tosto Y dijiste Otra vez Otra vez Me dijiste Despojados Del significado De su labor El hombre Y la mujer Pierden la razón De existir Se vuelven Locos Tristes Y oscuros Dostovsky Aparecer Y de nuevo Debes confiar Y creer En la gente O la vida Se vuelve Imposible Chekov Oh Mati Mi pobre Monstruo Te amaba Mati Pero te hiciste Esto Solo Gran consumidor De ketamina Quizá la cruz No le cae bien A una mente Corrompida Papá se mantenía Adopado Por cualquier mierda Que encontraba Cuando tenía Ocho No es de extrañar Que tus memorias Fueran un infierno Principal defensa Contra los doce cargos De asalto Es Una historia De ataques Y desmayos Deben ser Todos esos Supuestos Calmantes Para caballo ¿Verdad? Los pecados Del pasado Mati Una y otra vez ¿Cuántas veces Tuviste que repasar Las lecciones Aprendidas? ¿Su nombre? Era Matías No al ver Su nombre Es Matías Es El cabrón No ha muerto Estoy segura De eso Dios sabe Que es un hijo De puta Muy fuerte No puede serlo Más Es por eso Que no temo Morir Sé que lo veré De nuevo Y me refiero A antes del fin No a una mierda Espiritual ¿Me oyes Madé? Sé que te veré Tengo fe En ello La segunda parte De la vida De un hombre Está formada Nada más Por los hábitos Que acumuló Durante la primera mitad Fyodor Tostovsky